¿Qué pasa todo el mundo? Yo soy Deni, esto es Deni Dibuja y hoy vamos a dibujar a Lumity, a Avidi y a Lu. Para ello vamos a necesitar un lápiz, un lápiz de color y una goma de borrar, aunque como siempre podéis dibujar con lo que os dé la gana. Y empezaremos como siempre con las formas básicas de los personajes, como las dos van a estar abrazándose, vamos a empezar con su cabeza. Era una por aquí y la otra por aquí, esto será Avidi y esto será Luz. Luego la cara de Avidi estará mirando hacia Luz, estará aquí y su ojito más o menos aquí. Y Luz también estará mirando hacia este lado también, estará con la cara girada, ¿vale? Así y así. Luego para el cuerpo, primero vamos a definir un poquito más la cara, así la barbilla, así la barbilla y así. Luego ya le daremos la forma mejor y Luz tiene la cara muy redondita, viene por aquí, sobresale un poco la mesilla y le hacemos así. ¿Vale? Tiene la cara más redondita, sería como una cara como, por ejemplo, el personaje de Darwin, a ver si lo puedo dibujar aquí. El personaje de Darwin de Gunbow es algo simplemente así. ¿Vale? No sé si lo habéis visto. Pues un poquito hace. Una vez tenemos la forma en la cara podemos dibujar los cuerpos, el cuerpo. De Luz, está por aquí, vamos a dibujarlo así. Listo. Y así. Aunque las cabezas estén mirando como hacia nosotros, los cuerpos están mirando hacia Luz, ¿vale? Como están abrazándose. Y Luz está tirando del cuerpo de Avidi, entonces así. Su cuerpo se vea más curvado, ¿vale? Aquí. Aquí. Aquí se junta con el menú. Luego las manos de Luz. El brazo. Estamos unidos por aquí, que la está abrazando, ¿vale? Estará un poco más inclinado, ¿sí? Recordad que siempre podéis bordar, ¿vale? No tengáis miedo de que dibujar. Y luego el otro se verá por aquí detrás un poquito. Y el de Avidi, como está así. Así y por aquí, ¿vale? No lo voy a dibujar del cuerpo entero, va a acabar por aquí. Entonces, con esto ya tenemos bastante. Y ahora que ya tenemos las formas básicas, podemos entrar un poquito más en el dibujo. Voy a empezar con los ojos de Avidi. Será, son ojos bien grandes. Entonces tenemos un ojo por aquí. Y otro ojo por aquí. Y aquí, como está su cara aplastada a la de Luz, su moflete sobresale. Entonces, vamos a dibujar el moflete. Y ahora ya podemos dibujar el ojo, la forma del ojo. Así. Aquí luego en negro. Recordamos que repasamos un poquito más. Aquí la línea es más gruesa que hacia el medio y luego se vuelve más fina. Y del otro lado lo mismo. Será más gruesa. Y se vuelve más fina. Va a salir un poquito muy exagerada. Luego lo podemos arreglar. ¿Vale? Aquí dibujamos las pestañas. Y podemos dibujar la pupita. Estará mirando. Luz. Esto es aquí. Y así aquí. Dejamos un pequeño circulito para un brillo en el ojo. Pintamos. Para más oscura. Del otro lado lo mismo. Lo coloreamos. Vamos a pasar el borde. Y dibujamos la nariz. Que irá más o menos por aquí. Y la boca irá un poquito así. Como está sorprendida. Como está avergonzada. Y luego aquí irá así de rojito. Está avergonzada. También. Ahora dibujaré la oreja. Que viene por aquí. Hacia abajo. Recordad que tiene la oreja puntiaguda. Y así. ¿Vale? Decidme en los comentarios qué os ha parecido la serie. Cuál es vuestro personaje favorito. Cuál es el personaje que peor os cae. Y qué os ha parecido el final. Ahora que ya tenemos la oreja. Vamos a dibujar un poquito más la forma de la cara. Amy. Sí. Vamos a dibujar. Vamos a dibujar. El musletito. Bien. Y aquí. Y aquí vamos a dibujar. Antes lo había dibujado muy. Como muy recto. Ahora ya lo dibujamos. Más suave. Salir. ¿Vale? Y aquí. Y podemos pasar al pelo. Uy. Primero faltan las cejas. Tienen las cejas muy finitas. Los personajes. De la casa búho. Simplemente. Las poquitas así. Y así. Como está sorprendida. Las cejas están muy altas. ¿Vale? Sí. La ha pillado por sorpresa ese abrazo. Y para el pelo de Amy. Dibujamos aquí. Y va a tener el pelo. El primer pelo. Si queréis. Podéis dibujar con él. Cuando ya se hace el cambio de look. Hacemos una marca. Por aquí. Y una marca. Por aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Una línea y la unimos. Y aquí irían las marcas y el marrón que tienen las dedos. A ver, porque ese es el peinado antiguo, si queréis podemos hacer el nuevo también. Así. Así. Y luego por abajo, el pelo. Por aquí. Y por aquí. Y así una corrupción. Ah, y cuando ya lo estaba pasando, me he dado cuenta, estaba pensando, Uy, al pelo de ahí, dice, claro, es que falta la coleta que lleva por aquí el moñito, entonces lo vamos a hacer ahora. Venir conmigo, vamos a pintarlo. Así. Ya un pelito por aquí. Y así. Y luego lleva. La línea y por aquí. Vale, y ahora sí, ya lo tenemos. Y ahora nos falta el pelo que se va a poner por aquí. Vale. Y ya estaría la cara de Emily. Ahora nos faltaría la cara de luz. Como ya dije, viene por aquí. Entonces voy a dibujarla. Primero la nariz, porque estará de ojos cerrados. Sí. Un triangulito, pero redondeado, ¿vale? Que no sea la acabada en punta. Luego hacemos la sombra de la nariz. Sí. Para darle dimensionalidad. Y luego los ojos bien cerrados. Así. Vale. Dibujamos que sea un poquito más gruesa la línea. Por aquí. Y en los ojos bien cerrados. Y aquí. Dibujamos la línea de los ojos. Y aquí también. Así. Tiene los ojos cerrados. La boquita. Es muy característica del personaje. Así. Y está sonriendo, ¿cómo no? Una sonrisa bien grande de abrazar a Emily. Y las cejas también las dibujamos hacia arriba. Lo que está expresando a la ley. Así. Y la otra. Ahora. ¿Vale? Creo que de todos los personajes tienen la ceja muy pequeñita. Entonces dibujamos aquí la cara. Seguimos. Aquí. Y. Y por aquí. Por aquí. Por aquí. Y por aquí. Por aquí. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Ahora. Antes de dibujar el pelo. Voy a dibujar. Su oreja. La que se verá por aquí. Ahora dibujamos. Así. Como un redondito aquí. Nos acordamos que luz es humana. Por tanto, su oreja es redondita. Y aquí ya podemos dibujar un trocito de pelo. Está muy adorable su carita. Luego. Por aquí. Ya salieron. Pelo. Tienen pelo por aquí. Y va a subir por aquí. Lo primero que quiero hacer es el flequillo. Hacemos una línea por aquí. No sé cuántas veces he dicho por aquí. Pero. Así. Así. Vale. Y esta línea se encuentra con la de su cara. Vale. Así. Y esta línea. Por aquí. Y sube un poquito. Tiene el flequillo así. Está girado al otro lado. Tiene el flequillo así. 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 Y luego tiene un flequillo. Muy grande. Por aquí. Así. Y otro por aquí. Vale. Podemos empezar por aquí. Es que es donde va a acabar. Y lo tenemos. Y ya tenemos su pelo. Y faltaría un poquito que viene por aquí detrás. Y sería un poquito. Y creo que algo así. Vale. Ahora que ya tenemos sus caras. Vamos a dibujar los cuerpos. Y para dibujar los cuerpos. Vamos a empezar con el de Amy D. Vale. Que tenemos aquí. Vale. Que tenemos aquí tu hombro. Irá un poquito más hacia aquí. No llegará hasta el final. Pero aquí irá un poquito. La cancilla. Y la mano. A favor. Vamos así. Vamos. Vamos a darle una curvita. Luego por aquí abultará un poquito más. Que tiene como la capucha. Lo que pasa es que estará cubierta por la mano de luz. Luego tendrá un brazo. Vamos a ver. La parte que llevan. Como el poncho. No sé cómo decirlo. Aquí es su ropa. Camiseta. Su túnica. No sé cómo. El uniforme. Y luego ya aquí será la fruta. ¿Ves? Vamos. Y más o menos. Por ahora. Veo un lío. Pero. Creen en el proceso. Y aquí también. Vamos a abultar un poquito. Porque aquí veis. Que queda súper raro. Porque están como. ¿Dónde está el cuello? No hay cuello. Y es porque está como. Con los hombros encogidos. Y entonces. Abultamos aquí. Hacemos que tengan los hombros. Y aquí. Y aquí. Como la parte blanca. Vale. Ahora tenemos así. Confiando en el proceso. Seguimos dibujando. Y para dibujar a luz. Lo primero que voy a dibujar. Es su. Su hombro. Y la parte del poncho. Que vendrá. Como tenemos el hombro por aquí. El poncho. Vendrá más o menos por aquí. La manga del poncho. Y hace como. Una corpada. ¿Vale? Y por aquí. Vendrá hacia aquí. Vendrá el hombro. Y irá hacia abajo. ¿Vale? Aquí tendremos su capucha. Que saldrá. Y aquí. También va un poquito. Hacia su cara. Así. Así. Y la otra parte. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y el otro brazo. Por aquí. Ahora aquí un poquito. De lo mismo. Por aquí irá la camiseta. Sí. Y por aquí. Como la espalda que me hace. Y aquí irá el brazo. Y luz. Así. Hacemos como un bultito aquí. Porque este brazo. Esta mano no la vamos a ver. Porque está envolviendo. Ahí mire. Y la mano que sí que vamos a ver. Es la que viene por aquí. Y entonces simplemente dibujaremos aquí. Si queréis primero un cuadrado. Podemos borrar un poquito para ver mejor. Dibujaremos primero un rectángulo. Así. 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 ¿Vale? Si queréis para aclararnos mejor. Y dibujamos aquí. Un dedo. Dibujamos aquí. Otro dedo. Simplemente estamos dibujando como un falchiquita. ¿Vale? Y están conectados por esta parte. Por este extremo. Luego por aquí dibujamos. Otra vez. Otro dedo. Y luego el meñique. Ya más pequeñito de todos. Por aquí. Y una vez tenemos eso. Solo nos faltaría pasarlo. En lápiz. Pasarlo en rotulador. Sin colorearlo. Lo que os dé la gana. Recomiendo que borréis un poquito. Tanto si lo habéis dibujado con lápiz de color. O con lápiz de grafito normal. Lo borramos un poquito. Luego lo repasamos. Con el color que queramos. Y luego ya lo pintamos. O lo que queráis. O con lápiz de grafito normal. 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 Aquí ya tenemos nuestro dibujo completado, lo único que nos falta es dejar nuestra firma y espero que os haya gustado, voy a dibujar más personajes de la casa búho que me lo habéis pedido mucho y también voy a empezar una serie de vídeos que serán como clases gratuitas de cómo dibujar desde cero hasta poder dibujar el personaje que queráis. Dejadme en los comentarios también si estáis interesados y que os gustaría ver en esas clases de dibujos gratuitas y nos vemos en el próximo dibujo. Gracias. 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 Gracias.